Las cuentas individuales de Afores son intocables. Nosotros tenemos la responsabilidad de defender las pensiones de los trabajadores. No somos iguales a los saqueadores de antes. Esta reforma no es para perjudicar a los trabajadores, es para mejorar la situación de los que van a jubilarse. ¿Qué hicimos ya para eso? Dos cosas. Una, que por decisión propia los empresarios deciden aumentar sus cuotas. Al mismo tiempo, que esa fue la segunda medida, enviamos una reforma para bajar el monto en el cobro de las comisiones. Bueno, de todas maneras, con lo que hicimos, no alcanza, no alcanza. Entonces, esta otra medida es para crear un fondo compensatorio de pensiones para el bienestar, que lo va a manejar el Banco de México. ¿Cómo vamos a alimentar ese fondo? Una es que las Afores se quedan con dinero que los trabajadores no reclaman, para que una parte de esos recursos que no tienen que ver con las cuentas individuales, que no se lo queden las Afores. Otra fuente de financiamiento para ese fondo es el que todo lo que se confisca y que tiene que ver con el instituto para devolverle al pueblo lo robado, se destine a ese fondo. Otra fuente de las utilidades cuando se tengan de las empresas paraestatales que está manejando Marina y la Defensa. Entonces, todo eso y otras fuentes más van a fortalecer este fondo. Esto lo estamos planteando para que sea una reforma constitucional. Sin embargo, como ya queremos que empiece a atenderse a los primeros que empiezan a jubilarse, estamos pidiendo que haya una reforma legal, creo que se va a votar la semana próxima, para que en mayo ya podamos decir, se cuenta con este fondo, ya se constituyó y empiece a funcionar. Ah, lo ideal es que el fondo se consolide, pero eso también, sí, tienes razón, va a depender del nuevo gobierno de que cuide, de que no se deje de alimentar el fondo. ¡Gracias!